La cotorra coronirroja es una cotorra endémica de los Andes de Venezuela. Con una talla de 24 o 25 centímetros de longitud, se alimentan de vallas, semillas, frutos, brotes y flores. Su cuerpo es verde, en el que resalta la cabeza y la cola de color rojo. Su anillo periocular es blanco y también las plumas externas de sus alas, que también muestran azul. Ambos sexos son similares. No están en peligro de extinción en la naturaleza, aunque son muy raras fuera de su rango de distribución bajo cuidado humano, algunos especialistas en pirruras se esfuerzan para mantener su reproducción constante. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Envase.